Como escuchar las mentiras de alguien que no fue real O aquellas palabras falsas que me hicieron razonar De que no debo buscar a alguien que me quiera igual Solo bastan las palabras de quien siempre van a estar Como escuchar las mentiras de alguien que no fue real O aquellas palabras falsas que me hicieron razonar De que no debo buscar a alguien que me quiera igual Solo bastan las palabras de quien siempre van a estar Anotando en mi libreta lo que cuento día con día Recuerdo tu sonrisa bien pegada con la mía Recuerdo que decías, conmigo viajarías Pero corto aquel camino donde fue pura mentira Por la noche sigue fría, tú con otro vida mía Yo borrando todas las fotos llenas de galería Pero mira mi alegría, solo fuiste porquería Que solamente de día tu regreso bastaría Pa' mandarte, de regreso pa' tu chante Aquí no cabes mi hija, tu historia propia grabaste Y solo quiero verte, pero pasar por la calle No quiero verte cerca, no creo poder aguantarte Pa' luego es tarde, así que no voy a buscarte No, así que no voy a buscarte No, así que no voy a buscarte No, así que no voy a buscarte ¿Cómo escuchar las mentiras de alguien que no fue real? O aquellas palabras falsas que me hicieron razonar De que no debo buscar a alguien que me quiere igual Solo bastan las palabras de quien siempre van a estar Pa' adelante, siempre tomo del volante Navego por la zona por si llego a recordarte Porque no puedo yo amarte porque fuiste traicionera Cualquier vato de cerca te marchaba de primera Por primavera, todo el cielo se oscurece Por ti mi reina todo y todo se desaparece Pago intereses, más alados que el andén Según tú lo entregas todo pero eres un infiel Dale pues, andar siempre de loco cada mes Me resulta más directo que te vayas de una vez Como ves, que ya no me sirves de nada Mejor me voy tranquilo y así te olvido mañana Pues vaya, vaya, todo llega en su momento Creí tenerlo todo, me sentía con gran consuelo Las mentiras, los engaños me tumbaron para el suelo Por eso ruego a la vida, nunca me quites el tiempo Como escuchar las mentiras de alguien que no fue real O aquellas palabras falsas que me hicieron razonar De que no debo buscar a alguien que me quiera igual Solo bastan las palabras de quien siempre van a estar Como escuchar las mentiras de alguien que no fue real O aquellas palabras falsas que me hicieron razonar De que no debo buscar a alguien que me quiera igual Solo bastan las palabras de quien siempre van a estar Y por eso no me favorecería 18 años